Dije, ¿cómo lo mato? ¿Por el agujero del dron? ¿Cómo es? Y estaba parada. Y de golpe se trasladó arriba. Estaba arriba de la claraboya de cocina. Hizo cluk y entró arriba de la claraboya de cocina y mató a otro. Entonces no entendí si a mí directamente me la renderizó mal o si... Sí, sí, o qué pasó. A mí se me vino encima el puto Frost. No lo pude... No lo pude bajar, ahí se me lo dispare. Qué mala suerte. No estuve a ir a lejos, eh, pero la realidad es que tiró un prefire ahí. Si lo mataba era injusto. No, no importa, pero era... No fue buscado en general. No, 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 no. No, 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 no. Un buen usuario se recupera. No, claramente este tipo tiene 1500 de ping porque se mueve pixelado. ¿Quién es? El Hassel, el Leibank. Ok. ¿Vale? Bueno. Ya voy para arriba, estoy mirando a ver si sale uno por esta. Bueno, otra arriba. Se mandó, se mandó la... Estoy limpiando. Está plantando, está plantando. ¿Debajo de aclarador? ¿Está haciendo? No. No va a pagar, no va a pagar el sexto. No, no, no. No, no. No, no. Listo. Lo bueno de la sofía me quedan las dos granadas de contusión. Lo paré dos veces. No, no. No, no. Ah, bien. Igual lo bajé al... Justo el... El eco del 6. Bien. Vamos de vuelta. Bien. El Temp. Fue el que plantó. Saltó y plantó. Ahí en el medio... En el medio del bar. What? Yo lo vi y dije... No, ¿qué haces? Cuando lo vi que se tiró... Me mandé. Y entré. Mi pie. O sea, mi pie. Estabas muy bien parado. Diré hacia... Piano. Es... Fue la mejor porque con la... Con las cámaras... El drone del eco hubiera sido... Muy difícil llegar hasta ahí. No sé cómo plantó. Sí. Un río de vuelta. Un río de vuelta. Un río de vuelta. Con loضим de hypocrisy. A basado. Deja, vuelvo. Salve el robot. La bandería está limpio, el tren está limpio, el tren está limpio, no, el tren está el cháver, el cháver dentro, ah, ese culero no, el cháver no, el cháver no, el cháver mira, ahí hay uno, arriba tuyo está el eco, ahí hay el trenero hay rojas, cigarros, la carrocita de cigarros está limpia, ahí tenéis un cháver acá, ni bien salís de la puerta, ya no está limpio pareciera, ahí está el escudo en blanca, pero no hay nadie, vamos a buscar el piano abajo, para atrás Nico, para atrás, cerca de la roja, el cháver no sabía si yo fui a ver el cháver está limpio, mira, está ahí, está marcado en el ping está lejos el cháver, no tengo manera de salir de acá y me están detentando te van por bombas, por blancas te van, el cháver está lejos todavía, y el smoke está en el en el freezer, en el freezer está, en el freezer yo sabía, por eso viste yo me fui para abajo, porque vos me habías dicho estaba en tren, me quedé en rojas pasa que abajo había dos, tranquilamente, porque estaban moviéndose mucho se me ocurre el mute se me ocurre el mute es raro que te pase, yo, la cosa que nunca me pasó o algo así, o no recuerdo me hacía un quilombo la placa y tuve que desinstalar todo yo me picaría en los plugins, iría por algo más tranqui estamos queriendo grabar y se me complica y bueno, Luki me estoy preguntando a ver si tengo una idea porque se ha complicado todo si, 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 si si, si, si... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Qué lástima! ¡No tenía más balas! ¡Es una poronga el... ¡Es una poronga el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!